¿Cómo puedo estar con semejante noticia? Que era una persona imposible de hacerle daño a nadie. Era una persona que constantemente pensaba en, no sé, tratar de ayudar a todo. No sé. ¿Catamarca es muy insegura, señora? Sí, sí, sí. Yo tengo entendido que ya pidieron móviles, pero se ve... ¿Recorren móviles por aquí? Mira, yo hace ya dos años que no estoy acá. Me fui más para el sur. Pero muy poco es lo que yo veo, que transitan acá, es muy poco. Y no sé, la verdad, yo sinceramente les digo, de todo esto, no sé. Me pregunto, ¿para qué tantas? La policía está ahí, ¿para qué tantas cosas? Si esto va a quedar en la nada, como tantos otros casos. ¿Cómo era la señora Reynoso? ¿Cómo era, como persona? Era una excelente persona. Era una persona que acá en el barrio no molestaba a nadie. Era una persona que, no sé, mientras podía ella ayudar a la gente, lo hacía. Vivía en su casa para su único hijo, que es lo único que ella vivía sola. ¿Quién los delincuentes aprovecharon esta situación? Los delincuentes sabían, conocían el movimiento de la casa, porque salieron como si nada, fueron directamente a buscar lo que ellos querían. Ahora nadie vio de nada en el barrio. Y aparentemente no. ¿Qué le diría a las autoridades de la policía en este momento? Y mira, la verdad que no sé qué les diría, porque les entra por uno ahí y les sale por el otro. Desgraciadamente vos le digas lo que le digas, hasta que a ellos, a ellos no les toca, yo creo que no hacen nada. Y si esto lo están haciendo hoy, se los digo, es por trabajo. ¿Viven inseguros en la zona? Sí, sí, ya un montón de veces entraron a llovar, pero en todos lados, acá. Hace unos años mataron un chico acá. Le pegaron tal paliza que a los días el chico murió. ¿Qué es lo que pasó con esta señora? ¿Cómo te lo esperaba así? Y era un taller de bicicleta. Y sin, o sea, yo sé que iba mucha gente, entraban y salían, y sin duda sabían los movimientos, sabían que estaba esa moto ahí, porque fueron directamente a la moto, directamente a la plata. O sea, sabían todo el movimiento. Es alguien que sin duda sabía. Sabían que ella vivía sola, sabía que mi primo llegaba a las seis y media de la mañana, dejaba el auto, buscaba la moto, se iba a trabajar. Era algo que él de lunes a viernes lo hacía. Entonces, algo que... ¿Era que sea justicia, que se pueda esclarecer el crimen? Yo ruego a Dios que sí, porque ella no merecía morir de esa forma. ¿Te sorprende la hazaña con la que la atacaron? Sí, sí, porque es una mujer, ya les digo, fue una mujer que no tenía... Es más, ella estaba con problemas de salud, así que ella, gata, se levantaba, gata, andaba. Era una persona incapaz de resistirse. ¿Era gente de dinero? No, 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 gente trabajadora como cualquier otra y una persona que yo les puedo asegurar que ella les entregaría todo. No, 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 si hubiese resistido, por eso digo yo, ella los reconoció, por eso le hicieron eso.